Hola amigos de ZioTube Hoy hablaremos del celular Sony Xperia XZ Premium Vamos a hablar de las ventajas y desventajas Y algunas características principales Vamos a hacer el tema del unboxing El celular Vamos a ver más tarde Aquí está el... Tenemos el... Manual Tenemos el cable USB El cable USB es tipo C Como ven acá Tenemos el auricular Tenemos el cargador El cargador es de 5V Y 1.5mAh El celular... Como ven... Aquí tenemos la cámara principal Tenemos los parlantes que ya es estéreo Tenemos los sensor Acá al lado tenemos... El... El botón de volumen Aquí tenemos el encendido Más el... El tema de huella dactilar Ese es el bloque de huella dactilar Tenemos el botón de... Cámara Acá arriba tenemos la entrada de auricular 3.5mAh Y... Acá tenemos la ranura de memoria microSD Más... El SD Eh... De doble SIM Eh... Podemos usar... Eh... Podemos usar... Eh... Dos chip... O... Usar... Memoria microSD La parte de abajo tenemos el USB-C El micrófono Acá tenemos la... Vamos a abrir esto Tenemos la cámara principal El LED y algunos sensores Y... Si hablamos... A ver... Prende el celular Vamos a configurar Si hablamos... Eh... Eh... La característica principal del celular Usa el procesador... Eh... Snapdragon 835 Eh... De octa-core Tiene memoria de... Sesenta y cuatro giga Esto se puede expandir con una memoria microSD Esta... Soporta hasta... Doscientos cincuenta y seis giga Usa el 10 giga Para el tema de aplicación y eso El memoria RAM es de 4 giga La pantalla es de 5.5 pulgadas Es... Eh... La resolución sería 4K Eh... Usa el... La... Tiene también el HDR Vamos a hablar de... Cámara... Eh... Cámara principal es de... Es de... 19 megapíxel Con F2.0 Eh... Ya filma en 4K También tiene la función Super Slow Motion En formato HD Eh... Tiene... 960 cuadros por segundo La cámara... Eh... Secundaria... Tiene de... 3 megapíxel... F2.0 La batería es de... 3.230 mAh Con la función de... Cuidado de batería Eso... Más tarde vamos a explicar... Qué consiste eso El... El... Aspecto físico La parte es... Eh... Arriba y abajo es de metal Y... De atrás es... Vidrio Vamos a decirle También tiene... Consiste con NFC, WiFi, Bluetooth Como todos sabemos Esto sería todo el... Eh... Todo sobre... La... Celular Sony Xperia Z Z Premium Vamos a hablar sobre la ventaja del celular Sony Xperia Z Premium Es la batería Tiene la función Cuidado de batería ¿En qué consiste eso? Eh... El celular... Eh... Te... Estudia... El... El de tu patrón de tu uso No sé qué hace Y te cuida El consumo de la batería El tema de juegos Toda esa cosa te optimiza Para que no consuma mucho la batería Más... También se vincula con el Play 4 Eso es muy bueno El celular que... Para la gente que no quieren usar tele Entonces... Puedes conectar con tu Play La... La consola Play 4 Eh... No sé qué hace El imagen Te sale en el celular Eh... Puedes usar... Así... Móvil desde tu cama O donde usted O lo que quieras Eh... De la cámara... Eh... Ya tiene el... Estabilización de 5 ejes Para la gente que toman mucho video o foto De esta visa... Eh... Muy bueno... Eh... Sin movimientos Y... Te filma sin... Sin problema Vamos a hablar sobre la cámara En la cámara consiste con el... Estabilización de 5 ejes Que te ayuda mucho a estabilizar... Eh... El tema de filmación o fotografía También tiene la función... Creator 3D Que... Toma la foto... O... La cara a la persona o el objeto... En... En... En 3D Pues... Incluso también puedes imprimir en la impresora de 3D La cara o el objetivo... O el objeto... Por... Por la posición que trae... Que es... La parte lateral... Que... Eh... Es mucho más fácil de desbloquear... Eh... En otros... En otros dispositivos... Normalmente están... La parte de atrás... Que de repente hay que buscar... El lado... De la huella... De desbloqueo... Pero este está... A otro lado... Es mucho más... Práctico... Y es mucho más fácil de ubicar... Eh... Es el sonido... Eh... Que están acá... En la parte superior... Y... En la parte de arriba y abajo... Que... Cuando... Quieres ver películas o juegos... El sonido ya... Es directo hacia vos... Y no te suena muy fuerte... Vamos a hablar un poquito de la desventaja... Mmm... Para mí... No tiene mucha... Desventaja... El... Vamos a decirle... El diseño... Como ver... Es medio gruesito... El... El mar... Comparando con otros celulares... El... Es... Prácticamente mucho más grueso... La parte de arriba... La parte de abajo... Los bordes... Los laterales... Es medio gruesito... Y le hace... Muy grande... El celular... Y otro que... Es la temperatura... No sé si de todos los productos Sony son así... Pero... Eh... Se calienta mucho... Ahora... Así... Sin usar nada... El celular está medio calentito... Pero creo que es... Eh... Todos los celulares son así... Que es medio caliente... Se calienta... Eso es... Creo que eso es todo sobre... El celular Sony... Eh... Yo elegí este celular porque... Tiene muchas funciones interesantes... Que prácticamente no van a usar... Pero... Eh... A la gente que le gusta el producto Sony... Le va a servir seguramente... Elegí este porque... Es por el precio... Con la funcionalidad que trae... Eh... Con la... Con la función de sistema de batería... Y otras funciones... Está muy económico... Comprando con otra competencia... Esto está alrededor de... Alrededor de 500 dólares... Vas a conseguir... En el PC Valeria... Acá abajo... Te va a poner... El número... Eh... De dónde... En qué local... Puedes adquirir el dispositivo... Eh... Ahí está... Súper precio... Bueno... Esto es todo sobre... El celular Sony Xperia Z... XZ Premium... Eh... Espero que les guste el video... Espero que... Nos vemos pronto... Con otros productos... Eh... Vamos a ver... Un punto de más arriba... Gracias por el... Por... Mirarnos... Y nos vemos pronto... Chao...